Se da la partida. De la primera del programa salió Tizaya Debris en busca de la punta. En el segundo lugar se ubica Liberty Lady. En el tercer puesto Luz Han. Cuarta pasando por el medio Dalia. De colera Conchita Sintrón. Así van recorriendo los primeros 300 metros con Tizaya Debris en punta. Mantiene cuerpo y medio de ventaja segunda Liberty Lady. A medio cuerpo en la baranda Luz Han. Luego Conchita Sintrón y Dalia. Van llegando así a la altura de los últimos 700. Tizaya Debris marcha en punta. Lleva tres cuartos de cuerpo. Luz Han ha pasado al segundo lugar. Mejora Conchita Sintrón y se acomoda tercera cabeza. Recta final de la inicial del programa. Apareció dominando Luz Han. Por fuera le cae por dentro Conchita Sintrón. En el tercer lugar Tizaya Debris. En los últimos 350. Conchita Sintrón por dentro. Por fuera lo hace Luz Han. Luz Han. Luego Tizaya Debris. En los últimos 180. Luz Han por fuera. Conchita Sintrón a pescuezo. En los últimos 80. Luz Han con Conchita Sintrón. Conchita Sintrón con Luz Han en los últimos 20. Conchita Sintrón a Luz Han y llegaron. Luego Tizaya Debris. A continuación Dalia. Liberty Lady. Llegada de fotografía en la inicial del programa. El dos Conchita Sintrón con la monta de Ángel Menéndez. Y el número tres Luz Han con Rito Almanza. Conchita Sintrón con la monta de Ángel Menéndez.